Música Hola amigos y hermanos que nos están viendo a través de este video Estamos contentos, estamos acá desde Estandarte Media Group Compartirles a ustedes lo que estamos haciendo Estamos planificando, estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser la producción clavos y madera Estamos expectantes a lo que Dios va a hacer a través de este proyecto musical El cuarto proyecto musical que Dios me permite llevar a cabo, producir Novedades en este proyecto Bueno, clavos en madera en sí es la recopilación de las mejores canciones de las tres producciones anteriores Con la novedad de que vamos a incluir algunas nuevas canciones Como por ejemplo, clavos en madera es una canción que Dios me está permitiendo componer Donde habla acerca del sacrificio de Cristo Es una canción que va enfocada a la persona que no conoce de Jesús Y habla, por ejemplo, que no solamente fueron clavos en madera Sino que fue la mayor expresión de amor de todos los tiempos en la humanidad Y bueno, otra de las novedades que viene también en este disco Es que vamos a traducir algunas canciones al inglés Y también vamos a traducirlas, dos de ellas al portugués Dios me habló al principio del año de Brasil Y sé que Dios va a hacer algo tremendo a través de esta producción No sé cómo va a salir mi canto en portugués Pero vamos a intentarlo Si Dios nos ha hablado, si Dios ha dicho que lo hagamos, lo vamos a hacer Y Dios nos va a respaldar También, nunca he cantado en inglés Pero también sé que Dios me va a respaldar Si otros lo han hecho, ¿por qué? No nosotros Yo quiero que te quede grabado eso No quiero ministrarte esa palabra Si se puede, si se puede Con el Señor, si se pueden hacer las cosas Solo hay que trabajar en orden, hacer las cosas en orden Y el Señor nos va a respaldar Otra de las novedades, bueno, en este proyecto vienen varios duetos Vienen algunos duetos con algunas cantantes Pero también viene, voy a hacer un dueto muy especial para mí Con un adorador salvadoreño Que va a venir desde El Salvador acá Estamos en el estado de Virginia Y es un hombre, voy a dejar la expectativa Es un hombre de Dios tremendísimo Muy influyente en El Salvador En el área del alabanza y la adoración Y es muy fuerte a través de los medios de comunicación también allá en El Salvador Así que, estamos contentos Agradecidos con el Señor ¿Qué puedo más decirles? Recuerdo que estaba en Radio Góspel Con mi amiga Carla Repupili Y estábamos, ella me hizo una pregunta Que qué iba a pasar cuando me viniera acá a Estados Unidos Y me dijo ella Que me iba a olvidar de El Salvador Yo le dije, no, no me voy a olvidar Y en una mañana me desperté y dije ¿Qué puedo hacer por El Salvador? ¿Qué puedo hacer por esa gente linda? Que nos ha apoyado siempre Y me reuní con el equipo de trabajo Les mencioné, les dije el deseo que tenía de traer a alguien Desde El Salvador para acá Y la verdad que vamos a hacer un concurso Estarte pendiente a través de las redes sociales A través del Facebook de Estandarte Media Ahí vamos a publicar todo La base de competencia, todo Pero va a ser un concurso que el ganador Lo vamos a traer por una semana Acá a los Estados Unidos Al concierto En primera fila Y también lo vamos a llevar A los lugares históricos de Washington D.C. Como lo es la Casa Blanca Como lo es el Obelisco Como lo son los museos Vamos a pasar un tiempo precioso Quizás a la persona no quiera Su máximo deseo no sea venir al concierto Pero quizás sea venir acá a los Estados Unidos Y pasar unas semanas Quizás te preguntas ¿Qué pasa si no tienen visa? Pues te vamos a ayudar a que consigas esa visa Estamos buscando contactos Para que den ese permiso Por esa semana nada más Y después de regreso Vamos a tener a un oficial de inmigración Que nos esté ahí cuidando Para que no se nos vaya a escapar La persona que viene No, eso es una broma Estamos contentos Estamos agradecidos con Dios Por todo lo que viene de parte de Él Este año Sé que es un año El 12 es un número de gobiernos Un año donde vamos a cosechar Todo lo que por muchos años Hemos sembrado Así que estén pendientes Este es el primer video que publico De lo que es la expectativa El concierto va a ser en Fairfax En el estado de Virginia Para la gente del área Para la gente que quiera estar con nosotros Desde ya les aviso No va a ser un concierto Con entrada gratis Mucha gente critica eso Pero la verdad que Los costos son demasiado elevados Para poder hacerlo gratis El concierto va a tener un costo de 10 dólares Espero que nos apoyen 10 dólares no es nada Acá en los Estados Unidos Vamos a hacer una movilización de equipo De luces De sonido De cámaras Vamos a Va a ser una grabación No solamente de audio Se nota también en DVD ¿Qué más puedo decir? Si estén pendientes Les pido que visiten El sitio web www.facebook.com Pleca Estandarte Media Ahí vamos a estar publicando Todas las bases de competencia Del concurso Y sé que Dios tiene cosas grandes Para nosotros También quiero anunciar Que próximamente Vamos a estar lanzando Lo que es Conexión Conexión es un proyecto Lo voy a dejar ahí En expectativa Conexión Va a ser el mejor aliado tuyo Para que navegues en Facebook Y sigas siendo edificado Así que te dejo con eso Espero que estés orando por nosotros Por todo nuestro equipo Quiero anunciar también Si tú conoces guitarristas Acústicos Que sean buenos Conoces a gente Que toque violín Que toque el cello Que toque secciones de cuerdas Estamos acá Pueden escribirnos A contacto Arroba Estandarte Media Group Punto O Necesitamos esa gente Necesitamos Personas que amen a Dios Sobre todas las cosas Pero que estén dispuestos Que su sí sea así Y que su no Sea no Así que Les bendigo Estén orando por nosotros Y ya les digo Este año Es un año De mucha 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 cosecha Vamos a recoger la cosecha Así que Créele a Dios Estate pendiente Seguimos en contacto Bendiciones